Ya no hay que esperar solo año nuevo para pasarlo bien. La movida nocturna presenta hoy fiestas arriba de embarcaciones, hermosos miradores y la mejor cerveza artesanal. Tome nota si quiere un panorama imperdible, porque Aranza Fernández recorrió la nueva noche del puerto. Las noches en Valparaíso encantan a cualquiera. Son especiales, son intensas, a veces incluso furiosas. Sin embargo, aquí en el puerto cada uno encuentra lo suyo. Por lo mismo, la oferta es diversa y siempre está cambiando. Hay nuevos pubs, nuevos lugares, nuevos espacios para encontrarse tras el ocaso. Soy Aranza Fernández y esto es La Nueva Noche en Valparaíso. La noche parte en este hotel, ubicado en pleno Cerro Alegre, ideal para la jornada que nos espera. Es el Hotel Casa Galos. Emplazado en las calles Templeman y Galos, tiene nueve habitaciones y seis departamentos que le ofrecen al huésped la posibilidad de experimentar Valparaíso como si estuviera en su propia casa. Un lugar especial que posee una terraza con vista en 360 grados, única entre los tantos hoteles que abundan en la zona. A mi espalda la bahía de Valparaíso, con todo su encanto y misterio. ¿Pero cómo sería pasar una noche no acá, sino que allá en el agua? Hay un lugar donde lo puedes hacer y no necesariamente para la noche de Año Nuevo. Aquí nos espera la novedad de las noches en el puerto, el Perla Negra. Para subir hay que pagar una entrada de 10.000 pesos. El barco zarpa a las 22.30 y durante tres horas seremos testigos de un recorrido por toda la bahía. Llegó el momento de partir y cerca de 70 personas esperan ansiosas este recorrido. Dicen que aquí hay muchas sorpresas. ¡Frende la fiesta! Esta es una nueva forma de emprender lo que es la nueva noche de Valparaíso, que genera un grato ambiente, una manera de compartir diferente, una manera mágica, algo que te llega a un recuerdo permanente. A poco andar anuncian servicios de barra, pisco, ron, cerveza o vodka a tan solo 2.000 pesos. La llevamos como una hora en el barco, la gente estuvo bailando, ahora también hay un grupo que está tocando en vivo. Son distintas sorpresas que hay arriba de esta fiesta en medio del mar. La verdad es que es la primera vez que me subo a un barco a una fiesta en medio de la bahía y es bastante impresionante y entretenida la experiencia. Por ahora hay que continuar descubriendo la nueva noche de Valparaíso. Alguna vez por estas calles tiene que haber caminado Emile Dubois, el tristemente célebre asesino de Valparaíso, quien se juramentó matar a todos los comerciantes más ricos de su época. Seguramente por aquí también deambuló Andrés Blais, el primero en importar cerveza a Valparaíso. El bar que vamos a conocer ahora ha hecho tanto de las historias como de la historia de la cerveza, su propia leyenda. Adelante, los invito a pasar. Ubicado en Elías 126, a los pies del ascensor Reina Victoria, Sergio Morán, su dueño, se inspiró en aquel migrante que trajo la primera cerveza a Valparaíso para crear este lugar. De allí, el mini museo que adorna sus muros. Aquí un shop cuesta entre 3.000 y 3.500 pesos, dependiendo de estilos o sabores, que solo aquí existen. Y es donde nace la magia en la Casa Cervecera Altamira, porque aquí fabricamos nuestras propias cervezas. Sabores innovadores, con Earl Grey, otra de pera y mango, o con miel, le dan otro significado al simple hecho de tomar una cerveza. Construimos nuestra cervecería, para que la conozca, siguiendo los planos antiguos de cómo se elaboraba cerveza en la época. Cerveza de la fábrica, directo al vaso de los clientes. Más fresca, imposible. Y no es todo, porque acá, hasta la coctelería, la preparan con cerveza. Beer Sour o el mestizo, un mojito con maracuyá y cerveza. Refrescan por solo 4.000 pesos. El lugar al que vamos a ir ahora, tiene en sus paredes artistas de clase mundial, como Dalí o Hemingway. Y es que Valparaíso es una tierra de artistas. Quizás por lo mismo, aquí se ha vuelto un imperdible visitar el Absenta, un bar cuya especialidad es justamente ese licor al que algunos le han atribuido propiedades alucinógenas. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Vamos a verlo. Magali Cerda, su dueña, trajo la idea desde España, siendo los primeros en desarrollar el concepto en Chile. Hoy, su hijo Sebastián administra el local. Muy poca gente lo conocía. Hasta ahora, hoy en día, mucha gente viene y muy pocos saben de lo que se trata el Absenta, la historia que tiene. Hoy en día, en la Bohemia del Paraíso se ha hecho bastante presente. Y yo creo que tenemos muchos adeptos acá también del Absenta. El Absenta es derivado del Ajenjo, la planta poseedora del compuesto activo llamado Tuyona, que se dice provoca alucinaciones, sustancia presente en los tragos de este local. Esta es una fuente original del Absenta. Esto tiene agua fría solamente. Y le vamos a ir goteando de a poquitito el agüita fría sobre el azúcar, ¿vale? El Absenta clásico está en el local por 2.500 pesos, pero hay otras variedades que rondan los 6.000 pesos. Destaca el Jekyll and Hyde, el favorito de quienes lo visitan, y que se prepara incluso con jeringa. Un poco de vodka, pimienta, y aquí tengo Absenta Black Magic, que se empieza a diluir dentro del... Es cuando cambia la personalidad como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si cambia o no la personalidad, habrá que descubrirlo camino al siguiente lugar. Aún queda noche para rato. Hemos visto Valparaíso desde los cerros, también desde el mar, pero nos pasaron el dato de que el local al que vamos ahora tiene la mejor vista del puerto, además de ser el lugar que la está rompiendo en la ciudad de colores. Está ubicada en blanco 1285 frente al mar. La entrada cuesta 5.000 pesos, filtro para la eterna fila de personas que espera para entrar. Resultó ser cierto el dato, porque no solo estamos en uno de los lugares más prendidos de la noche porteña, sino que también tenemos una de las mejores vistas, una de las más increíbles que hemos tenido a lo largo de esta noche. Terraza tiene diversos ambientes, uno cerrado donde se baila reggaetón o cumbia, pero el espacio más valorado es justamente la terraza. El calor invita a tomar una cerveza por 3.000 pesos o una piscola por 3.500, imperdible considerando la imponente vista. Pero la noche llega casi a su fin. Ha sido más que suficiente. Y eso que falta la más importante del año. Aquí, las tres mejores fiestas para recibir el 2017 en Valparaíso. La primera es Vive Muelle Barón, con música en vivo, 200 metros de barra libre y se autodefine como la mejor vista del tradicional show pirotécnico. La segunda es Elévate 2017, organizada por un colectivo y que de manera gratuita transforma las calles del Cerro Alegre en un verdadero carnaval de año nuevo. Y la tercera y la última es La Perla 2017. De la entrada cuesta 10.000 pesos y ahí cada uno pone su propio bar abierto. Dicen que van a ser la única fiesta que dura hasta las 10 de la mañana.